¿Qué es la fórmula secreta para comer bien y estar saludable? Su consejo, su principal consejo se resume en ocho palabras, ocho palabras en inglés por supuesto, pero son una pepita de oro que nos enseñan cómo mantenernos saludables y son estas, come comida real, no demasiada y mayormente plantas. Así de sencillo, ¿no? Y me dirás, vale, eso está muy bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, vayamos por partes, como Jack el Destripador. Come comida real. ¿Hace 200 años, hace 500 años tenían supermercados donde tú ibas y comprabas esa leche tan rica o esos paquetes de galletas? No, ¿verdad? Comer comida real significa que comas aquello que viene de la planta, es decir, de la tierra, que ha crecido, que se ha alimentado con el sol, con el aire, con el agua. Eso es comida real. No una pizza, una tarta, unas patatas fritas, que por cierto, son algunas de las comidas más adictivas que hay. Normal. A mí también me encantan. Comida real es aquella que te puedes imaginar comiendo hace 500 años. Quédate con eso. Vamos a la segunda, que es no demasiada. A lo mejor es del género vago. Todo el mundo, el ser humano es vago, no le gusta moverse. Es más, te diré, los agricultores y los jardineros son las personas más saludables del mundo. No lo son los Iron Man ni los que corren maratones, que eso es una locura. A no ser que lo quieras hacer por la satisfacción de hacer una burrada y que nadie lo haga. Pero a nivel de salud no es lo más aconsejable. Pero si te muevas mucho o poco, tienes que intentar consumir menos o igual, por lo menos, de lo que te mueves, de lo que quemas. Contar calorías. No, hombre, no. ¿Quién es su sano juicio? Cuenta calorías. Si eres de los míos, no puedes contar calorías, ni se te ocurra. Y la tercera es, come mayormente plantas. Vegano, vegetariano. Qué nombre que no. Pero que no se sacrifiquen cientos de animales al año en tu nombre. No, eso tampoco es. Pero sí, come carne. Algo de carne. ¿Y los pescados también son carnes? Claro que sí. Pero no te quiero decir, come animales muertos. O come cadáveres de seres vivos con corazoncito. No suena tan bien, ¿verdad? Pero las plantas, que digo los peces, también tienen corazoncito. Y los caracoles, no. Esos, los podemos comer. ¿Por qué mayormente plantas? Porque las plantas tienen mogollón de nutrientes de esos que te cagas. Porque todo el mundo sabe que cagar está muy bien. Aunque no saben por qué es. Es porque en nuestro sistema digestivo tenemos trillones de microbios dentro. Microbios que nos hacen bien o mal. De hecho, no fue hasta 1984 cuando Marshall y Warren, dos australianos, lo descubrieron. Todas las bacterias que teníamos ahí. Y la comunidad científica, que como siempre va muy tarde, tardó 20 años, hasta el 2004, no les digo, en el premio Nobel de medicina. Y dirás, trillones de bacterias y nadie los vio. Estamos locos. Es como la vía láctea. Pues sí, están ahí abajo y hay que darles de comer. Por eso, mayormente plantas. Así que ya sabes, estos tres consejos son vitales y te van a hacer que estés saludable. Michael Pollan es tu hombre.